Este pequeño video es para hablarles un poquito del reciente artículo que publicamos en Noesis, revista de ciencias sociales, del cual, por cierto, pues estoy muy contento porque es parte de una línea de investigación que hemos desarrollado en los últimos años referente a las poblaciones LGBT. En términos generales, el texto del artículo, pues tiene que establecer una relevancia, un análisis descriptivo y de índole cualitativa sobre las acciones que han organizado algunos colectivos e incluso personas de estas comunidades para apropiarse de Internet y poder desarrollar proyectos comunicativos como son páginas web o incluso, y como lo mencionamos aquí en este trabajo, pues netamente medios de comunicación digital. Entonces, en este proceso, pues bueno, prácticamente lo que hacemos en el artículo es armar, ensamblar un marco teórico alrededor de la comunicación y la vinculación que se tiene o las posibilidades tecnoperativas que ofrece el espacio digital y cómo estas poblaciones que han tenido históricamente una estigmatización en los medios de comunicación tradicionales y sus contenidos permiten que ellas puedan apropiarse de Internet, desarrollar estos proyectos y sobre todo establecer vínculos muy interesantes en otras áreas como lo es el activismo, la cultura y sobre todo las representaciones sociales. A través de una metodología cualitativa y con un alcance descriptivo, desarrollamos entrevistas semiestructuradas con cofundadores de dos medios específicos, en el caso mexicano, lo que es Anodis, que es uno de los primeros sitios web LGBT en México, así como de seis franjas MX, que se desarrolla en el ámbito informativo, es decir, son agencias de noticias especializadas en contenido LGBT y a través de estas entrevistas y de la información recopilada, establecemos y presentamos los resultados en tres áreas específicas. La primera es la historia del medio, la segunda es el ámbito del proceso de producción de información y la tercera sección está relacionada justamente al proceso de incorporación de las plataformas sociodigitales en los procesos de socialidad que desarrollan en Internet. Dentro de los resultados que me parecen fundamentales, tiene que encontramos que estos medios son iniciativas que nacen de personas de a pie, es decir, que no son personas que están vinculadas directamente al activismo y que, a pesar de ello, el trabajo que están desarrollando está muy vinculado a esa dimensión. Entonces, en el ámbito de la historia de los medios, por ejemplo, podemos decir que estos medios justamente se crean ante dos situaciones particulares. Uno, la falta de narrativas que no tengan esta dimensión heteronormativa sobre las representaciones LGBT y, por el otro, la ausencia completa en los medios sobre estas representaciones y contenido que pueda satisfacer las necesidades informativas de estas poblaciones. En el ámbito de la producción de información, podemos mencionar que dentro de los hallazgos, estos medios, a pesar de su función principal que es comunicativa y particularmente informativa, la realidad de sus procesos de producción de contenido nos permiten ver que hay una vinculación con otros actores sociales, sean activistas, sean medios de comunicación, sean organizaciones civiles y, en general, miembros de las propias comunidades LGBT. Esto nos parece un hallazgo muy importante porque nos permite observar cómo es que este activismo, o más bien la presentación y construcción de estos proyectos, de estos medios, se pueden considerar como una forma de activismo, pero no un activismo tradicional pensado en la incidencia política, sino que tiene una incidencia en el ámbito social, cultural y netamente comunicativo. En otra parte de estos hallazgos, nos encontramos que en las plataformas sociodigitales, estos medios han tenido o han ampliado sus propias finalidades. Si partimos de un ambiente netamente informativo, resulta que en los hallazgos encontrados estos medios son también un punto de referencia para, sobre todo, miembros de las comunidades, sobre todo jóvenes que buscan orientación y, sobre todo, que buscan ayuda o vincularse con organizaciones o activistas para poder reconocer y fortalecer esta identidad sexual y netamente, pues, identitaria, ¿no? Entonces, esos son los tres hallazgos más relevantes y esto nos abre una discusión muy interesante porque nos permite pensar y reflexionar sobre la noción de activismo, sobre todo en un activismo digital, pensado justamente en desmantelar esas estructuras de información, esas narrativas heteronormadas sobre estas poblaciones, pero también la articulación que tienen estos medios con formas y acciones colectivas que no necesariamente están o nacen en el espacio digital. Entonces, pues, bueno, eso es parte de los resultados y de los hallazgos encontrados en nuestra investigación, que es parte de un trabajo también más amplio que se desarrolla actualmente en una investigación doctoral. Y, pues, bueno, los invitamos a leer este artículo, así como todos los demás que se han publicado recientemente en OECIS, Revista de Ciencias Sociales, y, sobre todo, establecer que la relevancia social de este trabajo va muy relacionado en dos sentidos particulares. Uno, el reconocimiento de estas poblaciones en el ámbito de la investigación en ciencias sociales. Y dos, el establecimiento y el reconocimiento de proyectos que ellos mismos están desarrollando para utilizar internet para posicionar su visión del mundo y, sobre todo, sus narrativas libres de la heteronorma hacia la sociedad y, en general, al espacio público. Entonces, los invitamos nuevamente a que desarrollen y puedan leer, echarle un ojo a estos artículos y, sobre todo, seguir reconociendo a OECIS, Revista de Ciencias Sociales, como un referente para las ciencias sociales en México a nivel nacional e internacional. Entonces, pues, bueno, muchas gracias y saludos a todas y a todos.